... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Todo atorado? Sí, estaba atorado y por eso no quiere bajar y no es quien le mueve y es porque no va a ser en los pies, pero no baja ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya se salió en la cabina! ¡No, no! ¡Arranca! Y así es como te seguimos, que venimos de fuera que está a partir de fuera en eso que es... Rolopolo ¡Arranca! ¡Vamos! 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 ¡El caballito número 1, 2, 3, 0, 4, 5! ¡El número 6, 7, 8! ¡Vamos! 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 Así es como te seguimos, que venimos de fuera que venimos el esto en es habiendo que venimos a las du���as ¡Vamos! ¡Vamos! Número, el número 8, 5, 6, 9, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 5, 4, 6, 7, 1 un pas maestro más declarador el número 9 ? ¿De Acueti ? Bueno иногда vieron con las tiendas ¡Luuu! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!